Hola, qué tal, buen día, ¿cómo están? Soy el Dr. Romero Ramírez Gutiérrez, especialista en cromatología y ortopedia, así como columna vertebral y medicina regenerativa. Algo de lo que hacemos comúnmente, sobre todo que la gente cada vez pregunta más, es acerca del uso de las infiltraciones en columna vertebral. ¿Qué significa infiltrar? Inyectar una sustancia en forma directa para tratar de obtener un resultado satisfactorio. ¿Cuál es la diferencia con bloqueo? Bloqueo prácticamente es una técnica que no utiliza imagen, es decir, que no es asistida por imagen, es decir, no se utiliza fluoroscopio, no se utiliza rayos X. ¿Qué es lo que se utiliza? Simplemente la técnica de saber dónde están las áreas y colocarlo. Como es una técnica que se llama ciega, los resultados no son tan buenos como son las infiltraciones, que son visualizadas. Es decir, o vemos un aparato de rayos X o vemos a través de ultrasonidos, son las dos técnicas que más se utilizan. ¿Qué se puede utilizar para inyectar en una infiltración? Generalmente lo podemos dividir en dos tipos. Lo común que es utilizar cortisona. ¿Qué es cortisona? Son esteroides. ¿Para qué? La cortisona es muy buena para desinflamar. Entonces, son pacientes que si traen un proceso inflamatorio agudo, intenso, que les duele mucho, la cortisona les ayuda a desinflamar. Pero tiene una desventaja. A corto plazo sí funciona, mediano y largo plazo no funciona e incluso afecta a los tejidos o afecta al cuerpo, el abusar de los esteroides. Sin embargo, sigue siendo una herramienta que todavía utilizamos, pero en lo personal cada vez menos. ¿Qué prefiero? Hacer infiltraciones regenerativas. ¿Qué significa? No solo ayudarte a corto plazo, sino tratarte de mejorar las condiciones de tu columna a mediano y largo plazo, para que el efecto sea más duradero y segundo, para tratar de evitar una cirugía. Pero quiero decirte que a veces utilizamos infiltraciones para mejorar el resultado de una cirugía. Es decir, las infiltraciones regenerativas pueden ser para evitar, para ayudar o, si el resultado no es muy satisfactorio, mejorar las condiciones después de una cirugía de columna. En general, en común utilizamos dos tipos de sustancias, las más comunes. El plasma rico en plaquetas o el insado plaquetario. ¿Qué significa? Extraemos sangre y mediante una técnica de centrifugado se obtiene el plasma rico en plaquetas. ¿Qué es el plasma? Es el 10% de la sangre que es la que se encarga de reparar. Entonces, ¿dónde la ponemos? Directo en el sitio que queremos reparar. ¿Por qué no puede ser inyectada en la pompi o en la vena? Porque en la columna, sobre todo lo que son discos, articulaciones, ligamentos, no llevan sangre. Entonces, como no llevan sangre, te puedes tomar la farmacia y te la pueden inyectar en la pompi o en la vena, las veces que quieras, no va a llegar a su objetivo. Es por eso que las infiltraciones de columna son directas. Es decir, las tenemos que colocar en el sitio que queremos mejorar. Y el más importante, el más común que utilizamos es el plasma rico en plaquetas porque son los factores de reparación de tu sangre queriéndote reparar. Pero hay veces que utilizamos células. ¿Qué significa células? Las podemos sacar de la médula ósea, las podemos sacar de la grasa o simplemente de un banco de células. ¿Qué ventaja tienen las células? Esas traen toda la información para reparar. Es decir, son cosas diferentes. Uno son factores de reparación y la otra ya es de información de reparación. ¿Qué es mejor o peor? Es bien interesante, pero no hay una respuesta. Es decir, hay veces que es mejor el plasma, hay veces que son mejor las células, hay veces que se complementa. Por eso cada paciente es diferente. Porque si usted va a un lugar que le dicen que a todos hacen lo mismo, esto no funciona. ¿Por qué? Porque esto es una receta de cocina. Cada paciente es diferente. Pues generalmente el que más utilizamos de entrada es el plasma. También tiene que ver el factor costo es más económico que las células. Pero hay pacientes que de entrada recomendamos células por el grado de daño. ¿Cuál es el objetivo de la infiltración? Mejorar las condiciones a mediano y largo plazo. Las que son de cortisono, 3, 5, 7 días ya tienes un efecto satisfactorio porque se desinflama muy rápido. Plasma rico y células se tardan 2, 3 semanas en empezar a ver el resultado. Pero realmente el resultado final se puede llevar de 2 a 3 meses. De esteroides, generalmente no debes abusar de 1, exagerando 2 al año. En cambio con la medicina regenerativa es al contrario. Entre más pongas es mejor. Entre más sustancias inyectes, más veces lo hagas, el resultado es más satisfactorio. Sin embargo, habitualmente solo lo hacemos 2 a 3 veces y generalmente, conmigo generalmente significa que el 85% de los pacientes mejora. Mejora significa que en al menos un 80% de sus molestias, eso es un resultado satisfactorio. Pero obviamente tiene que ver con el grado de daño, tiene que ver con el tiempo que ha estado el paciente complicado batallando con su columna, y también tiene que ver con los factores físicos y la capacidad de recuperación de cada paciente. Obviamente los pacientes más jóvenes se recuperan más rápido que los pacientes mayores. Sin embargo, todavía existe posibilidad de reparar, sí. ¡Suscríbete al canal!